Están súper bien, en esta ocasión les traigo unas pequeñas imágenes de Cicplas, que están en el parque. Está muy padre, como verán, alumbran, iluminan todo, todo, todo el parque, obviamente con luces. Está muy chingón, está muy padre. No sé, hay un domo que está en el carro, o sea, está muy bien, muy padre. Es un domo iluminado. Está muy padre, deberían de darse una vuelta y va a estar disponible creo que hasta el 10 de enero, este, sí, el 10 de enero, ya es el último día. Así que tienen desde hoy que subí el video, no sé que ya lo subiré, hasta el 10 de enero, está muy chingón. Está muy padre. La luz es, aquí hay mucha luz. Voy a poner pausa, bueno, no, sí, es que no tengo mi, no tengo mi editor, no sé si este video lo pueda subir completo, porque lo voy a poner pausa o lo voy a estar subiendo como por secciones, o por video 1, 2, parte 1, no sé. Si me alcanza la memoria y todo, si me alcanza la pila y todo, así, pues sí, lo subo de una vez, así, completo, completo. No sé cuánto vaya a durar, todavía llevo unos 1.30, 1.40, 1.40, 1.40, 1.40. Está muy chingón, ya me voy a poner. Vean. El desfile también está muy bonito. Esto lo pueden disfrutar mucho, mucho, mucho los niños, porque en el parque te encuentras a Santa Claus, a los Reyes Magos. Los Reyes Magos y Santa Claus. Vamos por aquí, por acá. Y también tomé algunas fotos, ya que si las quieren ver las fotos de aquí, las pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. ¿Qué es? G-I-O-E-G-I-O-E-M-E-G-O G-I-O-E-M-E-G-O Puedes hacer tu propio muñeco de nieve o también puedes jugar a las guerritas de nieve. A ver. No, no, pues nada se ve. Pero sí. Entras. Aquí, aquí. Entras y puedes jugar a las guerritas de nieve. Que se ve muy, muy, muy buena, nada más que sale todo mojado, obvio. Estoy aquí en las sillas voladoras, ¿ya vieron? Para que se den más o menos, cuenten dónde está para las guerras de nieve. Aquí hay unos pingüinos. Yo creí que los iban a iluminar, pero... ¿No? Muy extraño que no los hayan iluminado. Ya estamos llegando a Villa Hollywood. Aquí está. Está muy bonito, está muy padre. Esta temática es de las de mis favoritas de Six Flags. Ya que vine al del Festival del Terror con la esperanza. Y que me lograron asustar, pero no. Está muy chingón. Este me gustó más. Espero que no me marquen copyright. Espérenme. Espero que no me marquen copyright por las canciones. Ojalá y no. Está muy chingón. Estamos llegando a Villa Hollywood. También les dije, ya les dije, ¿no? Que tomé algunas fotos. Esas fotos las pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. Y si se ponen, si se ponen truchas y me buscan bien en Instagram, también ahí estarán. Eh, el video. Oh, está muy padre. Vean, aquí es Villa Hollywood. Echan como que nievecita. A ver, no, 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 no se ve. De esta madre, de eso, está ahí está. Echan como que nieve. Está muy bonito. Está muy padre. Para los morritos, para sus primos, sus hermanos chiquitos. Está muy padre de que vengan con ellos y disfruten de esta. De, pues, de Sig Flax. ¡Vente, vente! Está muy padre. Y aquí está X-Fly. Ah, no. Sí, X-Fly. Está muy padre X-Fly. Hay un... Hay un video, perdón, que subí de X-Fly. Esta la encontrarán. Si quieren ver el video de X-Fly, de cómo es este pedo, lo van a encontrar en la descripción por si lo quieren ver. O les va a aparecer una etiqueta, una tarjeta en el video para que solamente le denle click y se vayan. Ya saben qué. Ya saben que si les está gustando el video, le pueden dar like. Ah, agregarlo, por favor, por suscribirse y divertirse. Y nunca olviden que yo soy yo. Ya vieron ahí y sale la nieve, supuestamente. Está muy padre. Está muy bonito. Muy, muy, muy. Súper recomendable al 100%. Ah... Solo para que los niños vengan a disfrutar. Ah, les voy a mostrar aquí a Santa. A Santa, les voy a mostrar. Un árbol. Allá frente donde está el árbol, está Santa Claus. Ah, no, de supuesto, es Santa Claus, ¿no? Por mí ya no me trae Santa. Mi favor. Ay, hay mucha gente. Bueno, ahí está Santa Claus. Ahí van a poder encontrar a Santa Claus, que es exactamente al lado de... Bueno, enfrente del teatro chino. Muy padre. A ver si alcanzo. Bueno, le voy a tomar una foto. Bueno, ya tengo, le tomé una foto, y lo pueden encontrar en Twitter. Chacaron, por favor. Aquí es Santa Claus. Ahí está. Está vieron, están muy bien. Y bueno, ya saben que si les gustó el video le pueden dar like, agregar la fábrica, suscribirse y divertirse. Recuerden que yo soy Geomego, pero hasta luego de noche y buenos días. Bye. No se han ido, ¿verdad? Espero que me duele la pila, bueno, la memoria. Llega la señora Claus. Y pueda llegar, y pueda llegar al domo que les quiero mostrar. Está muy padre. No lo vi, o sea, lo vi pero con las luces apagadas. Ya no lo alcancé a ver con las luces encendidas. Espero llegar antes de que se acabe la memoria ya que olvidé que tenía algunas cosas. De un evento de videojuegos que fui de Xbox. Por si les interesa, lo pueden buscar en mi canal. Entonces no está tan, tan, no sé, apenas. No tiene mucho tiempo de que lo subí. Está muy chingado. Está muy padre este. Si les gusta este tipo de videos, háganmelo saber con un like. Comentar y, o compartir. Con eso me ayudarían mucho para saber si les gusta este tipo de videos. Este tipo de, de, pues sí, esto es como un vlog para mí. Bueno, es un vlog, obviamente de los lugares a donde voy y todo eso. Ya casi llegamos al domo. Este es el de Joker, para que vean. Está muy padre. Súper, súper, súper recomendable para venir con tus, con tus hijos, tus primos chiquitos y tu hermanito. Gracias. Guau, ¿ya vieron? Este es el último. Ah, lo apagaron. No sean delante, eh. Oh, guau. ¿Ya vieron? Está sincronizado. Guau. Espero que les haya gustado. Denle like. Bye.